Cuando era el cañaveral de adeveras Cuando estaba el famoso Colín Con Agustín Teutli Daniel Cocu Bufones Ese es loca, loca Los blogs fantasmeros Cabe su cariño Un amor que no he tenido Callejón Morenos Conejos, peros, chuchos, chanquei Gran familia mexicana Un bullas Fue un error a ver Garroñeros, zomelo, Adriana Saludos a mi patrona Salma Los arquitectos del sabor El guachas Crucita Grisel Siempre la grandeza Puro campana 10 de octubre Nos vemos en Toluca Toluca Que se prepare el staff Que dejen los celulares Esa campanita El culpable de todo Y mi alma está llorando Y mi alma está llorando Chipirte Pé Guerrero Guamucinazo Chihuahua Black Lapa Yo buscaba en tu cariño Presente Un amor que no he tenido Cual juguete que de niño Con el alma vicioso Todos los toques iguales Más resulta como todas Revolución mexicana Revolución mexicana Una vez te amado Pequeños locos Pérenlo Otro cachito de cañaveral Cabe en tu cariño Un amor que no he tenido Hermanas Juárez Sándido Juan Más resulta como todas Ya llegó el alacrán Aguárez Atrizio de los Otis Vamos a estar en la Rosalía Las filosas Máximo Lupita Los amigos del Bronx Sonido Bronx Somos de Galapachese Abuelos Tese Primera Mente Sonidera La Pequeña Cristal Hermanas Juárez El Pepino Trombas San Francisco y Zapaluca Con el Estado de México Pequeñas Quequis Y locos Muy locos Y la derrotan Y mi alma está llorando Tampo, Tampo, Tampo Todo el pueblo grifo Pueblo bandazo A Pippo, Mbeni Saludos a las Pequeñas Cristales Osos y Trápido Forever Toda la Kipi Manía Tascaran 5 Simpatía loca Pequeños locos Ario Deshace Conseja El que damos Toda la mano De Jalatiaco Yo buscaba en tu cariño El famoso Zabalita de regreso Triste por su perro Con el alma visione Mas resulta como todas Fue un error Ese perro marimbero Se me escapa de la mano El famoso Ángel Manzano Confecciones Sonido celeste Desde Canoa Mi compadre celeste Sonido amarando Matizo Nos vemos en Actepa César En Inwash Julio del Palmar Cuanto tiempo es de llorar Puro Panamá Chimalhuacanes Con la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor no le era tanto Vienes vida de Rosas Y mi alma está llorando Sonido fantasma En Chester Suban Abuelos 13 Lupi Barra Fantasma Próximamente ya nos vamos a ver Bajo en las abalucas Pinochos